Bueno, sí, primeramente, buenas noches. Bueno, este, el partido es muy duro. Sacamos, este, un punto, que es lo principal, que estamos sumando. Bueno, este, me interro a este equipo, a este grupo, muy humilde, y aportar un poco un granito madriano, ¿no? ¿Coleger errores para el siguiente partido o para poder sumar tres puntos? Bueno, sí, este, como siempre, el primer partido hay que acoplarnos, hay que conocer la gente. Entonces, para la siguiente etapa, la siguiente fecha, vamos a ver si nos acoplamos con los jugadores que han faltado, los que no se han integrado al grupo, ¿no? Saludos para su equipo, para Short Boy y Salcedo en el Deporte. Bueno, sí, saludos para mi equipo y un saludo para Salcedo en el Deporte. Gracias.